En 2018, yo estaba curiosa para comenzar en una jornada buscando a otros ejaculadores y su versión de la escritología. El hecho de que puedo ejacular y que viene de los glándulos de la sangre, el próstata femenina que está alrededor de mi urethra... He intentado como visibilizarlo, que no normalizarlo, sino hacerlo visible, que verlo en vivo y ver cómo sucede y también sentir la energía. ¿Es ejaculación política? Todo es político. El placer es político, el sexo es político, nuestros cuerpos son políticos. Nosotros queremos combatre todos estos estigmas. Ejacular es posible, y acular es entonces político. Creo que el clave para la libertad sexual de las mujeres está en las manos de jóvenes que están dispuestos a mirar sus balbas y mastern. ¡Viva la vulva! ¡Viva la vulva! ¡Viva la vulva! ¡Viva la vulva!